¿Sale? Cuando empiezan a dar premios Después de Diamante, Crimson No sé ¿Dónde se ve? Ah, Division Rewards, aquí está En oro ya tenemos Un skin Y un llavero Todavía tiene un skin y llavero Yo no he visto ese operador No he visto ese operador Use this time for some target practice Real things coming soon Enemy soldier incoming Enemies dropping into the A.O. Enemies dropping into the A.O. Wow, caloríta A ver cuál es Enemies dropping into the area Watch the skies Me acudieron al helicóptero en la cabeza Oye, me lo puse en la porra Oye, me lo puse en la porra Jajaja All stations, we are green to go. Standby for deployment ¿Qué dicen? ¿Strojón o Caldera? ¿Strojón? ¿Me gustó más? Vale Resurgence Survive to redeploy fallen teammates Kill to bring them back faster Mark a drop point for your squad I think we got their attention with that one Move in Ahorita voy a subir a las victorias de YouTube en 4K Para que ya no se ve A toda Se los agraven en 4K Ah si se los agraven Ah A ver Se los guardé igual Uy en 4K se debe ver una putería ¿no? Ah ¿Pero usted juega en 4K también? Pero pues me imagino que los efectos de suyo son mucho mejores Ah pues yo no estoy jugando en... 170 ¿Por eso? Para ahí Quarto N商ieren Eso lo que tiene la tumba Si No Dej ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Somí! Acuérdese, güey, no se pasemos vía, güey. La emoción. Allá cae el otro. Se cae en la caseta. ¿Otro? A ver, a ver. Marga, este man estaba ahí metido en la casa. Y el amigo estaba y cayó al lado. ¡Más carros, per puto! Y no... no lo sacó, güey. Ah, no, lo ayudó, perdón. Y otra más para ahora. Esa me llamo, chico. Tengo un clúster. Me voy a coger un segundo que estaba en el cárter. Ya agarro el clúster. No. 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 ¿Podríamos tomar control center? Bueno, nos vamos moviendo. Los factores se están moviendo. ¿Verdad que nos mueve hasta acá? Están moviendo para acá. Estamos de naranja, güey. Creo que son ellos. ¿Es lo que escucha en la casa del lado? En 15. La venta está activa. Los precios de la estación han reducido. Tenemos una tiendita arriba. Voy a... En control está marcando uno. Ya está, se emitió. ¿Y cómo se sube uno allá? Por abajo hay una escalera. En el puentecito, ahí está el man. En 12. ¿Verdad? La venta está terminando. ¡Cuidado! ¡Verdad! 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 Estar un caído de garrafo. ¡Verdad! ¡Control! Hacemos de dar una idea de la casa de la abuela, abuela. Sí, casa de la abuela. ¡Casa de la abuela! No, no. El ataque de precisión Gracias ¿Ya llegaron? Llegaron 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 Muerto Están separados, uno en el edificio de la abuela y otro ¿Alguien tiene placas? ¿Placas? Placas Gracias Creo que hay uno abajo nuestro ¿Para arriba? Se están subiendo arriba Oh, está arriba, está arriba Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Otro en la ventana Cuidado 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 No Yo dejé una tienda ahí en mi cuerpo Ah bueno, hay una tiendita ahí ¿Qué van abajo? Acá, acá sí sí Esto está resuelviendo El amigo está ahí al fondo, no se deje morir Cuidado 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 Ahí, sube Ahí, izquierda Sube, sube Ahí Si Apenas sale Ahí está la tienda No, no No, no Ahí está All squad members are in the safe zone Y si Enemies soldier incoming Va, cayendo uno, cayendo uno, cayendo uno, Piros Down 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 Bueno, fue todo muy poquitas Down también He tenido un ataque con esto Muerto Muerto Vámonos Por la izquierda, yo creo ¿No? Ahí va Uy, tenemos uno Ahí va Salve, salve Ah, en la izquierda ¿Se tiró? ¿Quién está abajo? Sí Hay un equipo Ojo que hay un equipo en, en la otra mierda, güey, en el frente Hay gente acá, acá hay un load ¿Dónde está ese Mike? Abajo nuestro Ya no lo veo, güeyon Vamos con Teban, güeyon Y rotamos por hacerlo Aquí hay un load de ahí gente, güey No hay un uno Da un uno Da un uno Ah, en el techo Pero todavía hay otro equipo que no sé dónde está, güey No, me caí ¿Puedes calentar? ¿Puedes calentar? Sí Vean dos Sí, rotos Voy para mí, voy para mí, voy para mí, voy para mí ¿Estás colado? Viene ¡Viene otro, vien otro, vien otro! Ahí está ¿Dónde? Allí sale Hay que estar abajo comiendo gas, ¿verdad? En tal de que no nos pase la que nos paso la vez pasada Sí, ahí lo escucho, está abajo mi tío No va a tocar salir a él Ahí lo escucho Vamos abajo, vamos abajo Me lo bajé a matar a los huevos Me lo bajé a matar a los huevos Ahí tomé la decisión Dije que diablos me fui por el túnel Claro, está ahí Conhexión, tío Ok, we're out ¡Vamos! ¡Tu maldita madre! ¡Jajaja! 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 Gracias.